Hola amigos, bienvenidos al programa. Hoy recordaremos las secuencias más logradas en la historia del cine peruano de todos los tiempos. Así que prepárense. Bienvenidos a Lo Mejor del Cine Peruano. Lo Mejor del Cine Peruano Parece increíble creer que solo dos años después de la primera proyección de los hermanos Lumière a nivel mundial, se realizó la primera función de cine en el Perú un sábado 2 de enero de 1897 a las 9 de la noche en la confitería Jardín Estrasburgo, en donde hoy está el Club de la Unión en la Plaza de Armas, con la presencia del presidente Nicolás de Pierola y varios de sus ministros. Dos años después, los peruanos disfrutaron de las primeras vistas de Lima y en las siguientes dos décadas, la producción de cortos documentales. Pero el 14 de abril de 1913 marcaría un hito en el cine peruano, con la presentación de la primera película peruana de ficción llamada Negocio al Agua, escrita por Federico Blume. Ese mismo año, la productora rival presentaría Del manicomio al matrimonio. En los años 20, el cine era un espectáculo masivo que había desplazado a la ópera y el teatro. En 1927, el público pudo apreciar una superproducción al estilo de las cintas de Douglas Fairbanks, en el fin de aventuras Luis Pardo, de Enrique Cornejo Villanueva, un tesoro filmográfico del que todavía encontramos registro. Otros títulos importantes fueron La Perricholi, Las chicas del Girón de la Unión, Mientras Lima Duerme, como Chaplin, entre otros. Lamentablemente, muchas cintas de la era del cine mudo peruano no han sobrevivido al tiempo. Luego llegó el cine sonoro y Amauta Films se convirtió en la primera empresa nacional en realizar películas de manera constante. Entre 1937 y 1940, produjo 14 películas, empezando con La Bailarina Loca, que fue un éxito de taquilla. Lamentablemente, la crisis de la guerra acabó con esta próspera productora. Posteriormente, el Cine Club del Cusco la reflotaría con cintas como La fábula andina de 1961, Kukuli, de Luis Figueroa César Villanueva y Eulogio Nishiyama. La década del 70 dio paso al boom de los cortometrajes, debido a una ley dada por el gobierno del general Velasco. Paralelamente, se elevó la calidad técnica y artística del cine nacional. Pero ya desde mediados de los 60, el cineasta Armando Robles Godoy venía destacando con películas como En la selva no hay estrellas, Ganarse el pan, La muralla verde, Espejismo y Sonata Soledad, entre otras. Yo prefiero, dentro de su filmografía, La muralla verde, que me parece la película más acabada que él realizó. Pese a la crisis a fines de los 70, surgió una nueva generación de cineastas, entre los que destacó Francisco Lombardi, Augusto Tamayo, Luis Llosa, Federico García, entre otros. El cine de antes era un cine de gente que le gustaba el cine y que jugaba a hacerlo. Algunas películas que han escrito las páginas de la historia del cine en el Perú, son Avisa a los compañeros, de Felipe de Gregorio en 1980, Tupac Amaru, de Federico García en el 84, La fuga del chacal, de Augusto Tamayo en el 87, Hacia, el culo del mundo, de Juan Carlos Torrico en 1992, Todos somos estrellas de D. Gregori, que luego hizo Ciudad M en el 2000. El nuevo milenio ha sido muy productivo en cuestión al cine, debido al ingreso de la era digital que ha abaratado los costos y ha atragado muchísimas posibilidades técnicas. En estos tiempos se filma con un poco más de tranquilidad, porque está el digital, está el HD. Destacaron el bien esquivo de Tamayo, que luego nos entregó una sombra al frente en el 97, La bala perdida de Aldo Salvini en el 2001, Django, la otra cara de Ricardo Velázquez en el 2002, Paloma de papel de Fabricio Aguilar, que luego presentó Tarata en el 2009, El destino no tiene favoritos de Álvaro Velarde, Chicha tu madre de Gianfranco Cuatrini, Talk Show de Sandro Ventura, La prueba de Judith Vélez, Peloteros de Jorge Castillo, Máncora de Ricardo de Montriul, Pasajeros de Andrés Cotler, El acuarelista de Daniel Rodríguez, Contacorriente de Javier León Fuentes y Las malas intenciones de Rosario García Montero, que fue elegida mejor película nacional en el 2011. La gente se entusiasma mucho con el cine peruano y varias películas se convierten en películas muy exitosas. Muchas son las cintas que seguramente no hemos nombrado. Veamos las películas peruanas preferidas por los peruanos. Mañana te cuento es una de las películas peruanas más taquilleras de los últimos tiempos. Dirigida principalmente al público joven, esta cinta nos presenta a cuatro amigos de colegio que se quedan solos en la casa de uno de ellos y deciden contratar a tres prostitutas a uno para, además de pasarla bien, iniciar sexualmente a uno de los amigos. Todo va bien al principio, pero poco a poco cada uno de los muchachos va desinhibiéndose y dejando aflorar sus verdaderos sentimientos y todo no terminará como ellos habían planeado. Esta comedia ligera y divertida es el primer largometraje dirigido por Eduardo Mendoza de Echave y se estrenó en el 2005. En el reparto están Jason Day, Bruno Ascenso, Melania Urbina, Miguel Vásquez, Angie Jibaja, Oscar Beltrán y José Manuel Peláez. Oye, pero esa no está fea, me parece a Jennifer López. No seas baboso, gordo. Ponle la foto de una modelo cualquiera y se te aparece una enana así toda agarrada con diente de oro que te dice ¡Yo chivo, lo ven a casarte en la ropa! Con un presupuesto modesto y una gran presión por acabar rápidamente el rodaje, la cinta logró superar las expectativas de recaudación y aprobación del público. El director decidió entonces realizar una segunda parte en el 2008. Mañana te cuento dos. ¡Tres, dos, uno, acción! Le volvió a contar con casi todo el reparto masculino de la primera parte, con Melania Urbina una vez más y la incorporación de Giovanni Cixia, Vanessa Geri y Leisy Suárez. Esta segunda entrega volvió a tener una buena acogida del público pero no superó el taquillazo de la primera parte. Yo les voy a contar la verdadera historia del pisco. Nuestros sueros, nuestro clima, hacen posible que este brebaje sea nuestra bebida nacional. Finalmente, Eduardo Mendoza presentó en el 2011 su tercer largometraje, Bolero de Noche. Con las actuaciones de Giovanni Cixia y Vanessa Terquez, en el que narra la historia de Trovador, un hombre hastiado de la vida que desea escribir un bolero que conmueva y se vuelve inmortal. Para lograrlo, hará un pacto con el diablo. En el camino conocerá a Gitana, su musa inspiradora, cambiando por completo su vida y luego tendrá que elegir entre el amor o su obra inmortal. En los 80, el grupo Chasqui produjo dos buenas películas, Gregorio en el 84 y Juliana en el 89, dos personajes que simbolizaron a la niñez desamparada en un mundo de adultos que la explota o la ignora. Gregorio, interpretado por Marino León, cuenta la dramática historia de un niño de 12 años que llega a Lima con su familia desde la sierra en busca de una vida mejor. Durante ese difícil proceso de adaptación, el padre de Gregorio enferma y muere. Desamparado y con la necesidad de ayudar a su madre, el muchacho tendrá que dejar la escuela para trabajar en las calles. Es allí que encuentra una ciudad caótica y hostil y conocerá a un grupo de niños callejeros que le enseñarán a sobrevivir en la capital. Hay mucho tránsito, las casas son altas, hay mucho trabajo. Esa película nos abrió las puertas al grupo, es una película que tuvo mucho éxito de público, muchas cifras que ahora son casi imposibles. Ganadora de varios premios en Cuba, España, Ecuador, Colombia y Suiza, esta cinta fue dirigida por Fernando Espinosa y Alejandro Legaspi. ¿Acaso ladrón serás? ¿Plata cochina en esta casa? No. Dirigida por esa misma dupla, Juliana es la segunda apuesta de Chasqui por retratar la realidad de la niñez en las zonas marginales de la capital limeña. Juliana es una niña que trabaja en el cementerio, limpiando nichos y regando las flores. En casa las cosas no van bien, su padrastro es un vividor que es mantenido por ella y por su madre. Harta de su situación, decide unirse a un grupo de niños liderados por Don Pedro, pero para ello tendrá que cambiar su apariencia y transformarse en un niño para poder ser aceptada en la pandilla. Juliana entonces tendrá que salvaguardar su secreto a costa de todo mientras se gana la vida cantando en los micros o vendiendo en las calles. El film, que en el 89 convocó a más de 600.000 espectadores, fue interpretado por Rosa Isabel Morfino, una niña que vivía en un internado. Varios de los niños que actuaron en la cinta fueron sacados de las calles, en donde trabajaban como limpiacarros o ayudaban en los mercados. No podíamos citarlos el día X a las 8 de la mañana para filmar, eso era improbable, tenerlos todos juntos. La producción de la película decidió alquilar una casa en Barranco y ahí los tuvimos como en un internado a todos ellos. La cinta se realizó en coproducción con la organización ZDF de Alemania y fue el producto de ardua investigación de campo con la asesoría de sociólogos. Juliana se hizo acreedora a más de una decena de premios, entre los que destacó el premio UNICEF en el Festival de Cine de Berlín en el 89. En 1995, Chaski volvió a juntar a Marino León y Rosa Isabel Morfino en sus papeles de Gregorio y Juliana para completar la trilogía que cerraba la historia. En Anda, corre, vuela, ambos protagonistas, ya jóvenes, se conocen en un hecho que involucra a policías y terroristas en busca de aclarar los hechos y terminan enamorándose. La dirección fue de Augusto Tamayo. Inolvidables Gregorio y Juliana, por supuesto. Vamos a la primera pausa del programa y a regresar Cuentos Inmorales, Días de Santiago y La Teta Asustada, entre muchas películas más. Ya regresamos. Lo mejor del cine peruano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!